2008 RX300 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema de navegación Control de tracción Asiento de pasajero eléctrico Sistema de navegación Bolsa de aire dobles Bluetooth Aire acondicionado Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Ruedas de aleación ¡No se pierda este auto! ¡Haga su decisión ahora! Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.